Recuerda, si quieres algo que nunca tuviste, debes hacer algo que nunca hiciste. Recuerda, si quieres algo que nunca tuviste, debes hacer algo que nunca hiciste. Sé bilingüe. ¡Es genial! ¡Aprende inglés! ¡Comencemos! Chiste. Joke. ¿Por qué la maestra llevaba lentes oscuros a la escuela? ¿Por qué la maestra llevaba lentes oscuros a la escuela? Porque sus alumnos eran muy brillantes. ¿Me puedes llamar a mi celular? Can you call me to my cell phone? Can you call me to my cell phone? Can you call me to my cell phone? no lo encuentro I can't find it I can't find it I can't find it bien, gracias, lo encontré ok, thank you, I found it ok, thank you, I found it ok, thank you, I found it ¿hay un restaurante cerca? 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 no, tendrías que ir al centro ¿Alguna sugerencia? ¿Alguna sugerencia? Pues recomiendo el de la calle Damon Well, I recommend the one on Damon Street Well, I recommend the one on Damon Street Well, I recommend the one on Damon Street Bien, gracias por su ayuda Ok, thanks for your help Ok, thanks for your help Ok, thanks for your help Oye, empecé a estudiar francés Hey, I took up French Hey, I took up French Hey, I took up French Estoy estudiando francés Sé que tengo que estudiar I know I have to study I know I have to study I know I have to study Pues poco a poco Well, little by little Well, little by little Well, little by little Si estoy apresurado ¿Sabes? I am in a hurry, you know I am in a hurry, you know Espera, solo un momento Wait up, just a moment Wait up, just a moment Wait up, just a moment Me siento genial hoy I feel just great today I feel just great today I feel just great today Pues sí, estás de vacaciones Well, you are on vacation Well, you are on vacation Well, you are on vacation ¿Será mejor que me vaya a casa? I better go home I better go home Se está haciendo tarde It's getting late It's getting late Pues feliz cumpleaños Well, happy birthday Well, happy birthday Well, happy birthday Ahora, pide un deseo Y apaga las velas Now, make a wish And blow out the candles Now, make a wish And blow out the candles Por favor, no borres el pizarrón Please don't erase the board 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 No he terminado de pasarlo aún I haven't finished passing it yet I haven't finished passing it yet I haven't finished passing it yet Nos vemos pronto See you soon Suscríbete Y comparte Con fe Todo se puede Y con fácil English También Fácil English